Te cuento que en los expertos de la masa dicen que después de 12 años se producirá este fenómeno que será el 16 de mayo del 2020. Así que quizás llegue para ver las diferencias, siempre digo yo, ¿no? Yo creo que vamos a sentirnos privilegiados de poder contemplarlo. Exactamente. Y esperemos que el cielo esté lindo, ¿no? Es pesado. ¿Cómo? ¿Por qué? Aunque va a estar despejada posiblemente porque vamos a tener unos días muy lindos, el 14 de este mes corta la luna que se forma la menguante, que es la que va a formar la boquita de la carita. Eso lo iba a consultar. ¿Por qué se llama carita feliz? ¿Qué es lo que vamos a ver? Claro, vamos a ver esa luna menguante que se formará el 14, se forma como una sonrisa. O sea, a la vista nuestra se va a formar como una sonrisa. Y este fenómeno resulta que ocurrirá entre la luna, Júpiter y Venus. Porque ambas planetas, junto al papel interlunar, formaron en el universo una sonrisa en la cual estamos llamándola la carita feliz. Entonces, queremos que se forman las sonrisa en la cual está ahora. Perfecto. O sea que lo que vamos a ver a simple vista son ojos y sonrisa provocada por la misma luna, Júpiter y, me decía... Y Venus. Y Venus. Júpiter, Venus y la luna estarán formando esta carita feliz. Es un fenómeno que no se produce muy a menudo, ¿no es así? No, no. La última vez que se vio esta carita, y va a ser una acercación al margen, se vio por última vez en el año 2008. Pero como no había cuarentena y no había estas cosas que nadie las sabía ver ni estudiarlas, Así que no olvidemos que en este año, al año siguiente, en el 2009, atravesamos por la famosa epidemia de la gripe A. Por eso los expertos, los expertos de la NASA las estaban catalogando como una sonrisa terrorífica a vista que se va a suceder el digital. Pero sin embargo, nosotros podríamos catalogarlo como una sonrisa de buena, diferente para todos, ¿no? ¿Qué casualidad que coincida con otra epidemia tan importante en el país? Claro, fue la gripe A y esto es una pandemia en el nivel mundial. Ya está atacando a todo el planeta. Esta carita se va a volver a ver en el año 2075. Se va a volver a formar en el año 2075. Falta un montón. Falta un montón. Así que es una buena oportunidad para que todos aprovechemos y podamos salir afuera a observar este fenómeno. Ojalá. Ojalá que así sea. Bueno, esto se va a poder apreciar bien. ¿Sabes por qué? Por la baja contaminación ambiental. Precisamente por el ser esta cuarentena. Por eso se va a poder apreciar. No olvidemos que esta cuarentena ayuda a que el planeta todo respire un poco. Así es. Está tranquila ahora. Por eso nos mandaron adentro a que quédate en casa. Porque el planeta tiene que respirar. Inclusive las aguas se limpian, se purifica el oxígeno. Vamos a salir con otras ideas de esta cuarentena. Vamos a ver las cosas de otra manera. Más oxigenadas también para nosotros. Vamos a respirar como quien dice aire puro. El agua del mar también está libre de contaminación. Siempre como la gente no sale, no tiran basura, no contaminan el mar, el agua se va a poner mucho más linda. Igual que en Venecia, en Italia, los canales de Venecia, el agua se transformó cristalina. Precisamente porque no hay arregla de turismo y el agua se ha limpiado de tal forma que está hermosa. Estos canales de Venecia son las vidas cristalinas totalmente que te da ganas de estar ahí. En este momento, mira. Así es. Así es. Es un todo, ¿viste? Es un todo. Tere, ¿cuándo vamos a poder ver en el cielo esta carita feliz? ¿Y por cuánto tiempo la podremos ver? ¿O es solamente un día en el que podemos visualizarla? Va a permanecer toda la noche porque está de luz Júpiter y la luna. Mientras la luna esté y no esté cubierta el cielo, ojalá que esté limpia, que no esté nublado, nada, para que la podamos apreciar. Esto va a ver a simple vista. O sea, no va a hacer falta telescopio, ni nada de eso, ¿no entiendes? Solamente, solamente la noche del 16. Y puede permanecer unos días porque como los planetas van rotando, ¿no entiendes? Así que capaz que se pueda observar el 17, el 18.